El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, cortó la cinta que dejó inaugurado el nuevo hotel Meliá Internacional Balavero, instalación cinco estrellas de lujo con 946 habitaciones. Este forma parte de la nueva generación de hoteles cinco estrellas de lujo del país, junto al hotel Manzana Kempinski y el Iberostar Grand Packard. El sector turístico del país continúa buscando productos competitivos que cubran las mayores expectativas de los clientes. En la actividad inaugural, el presidente de la Meliá Internacional, Gabriel Escarrel, dijo que hace 30 años su cadena hotelera llegó a Cuba con el hotel Sol Palmera y hoy continúa apostando por el desarrollo turístico del país, a pesar de cualquier presión del gobierno de los Estados Unidos. Enfatizó que en momentos difíciles se muestra la lealtad. Quiero que sepa que, en principio, vinimos a Cuba llenos de ilusión. Yo diría que con muchísima ilusión. Dispuesto siempre a colaborar con ustedes en el desarrollo y promoción turística de la isla. A lo largo de los años tuvimos que atravesar dificultades y vicisitudes, así como soportar la incomprensión, intolerancia y presiones de algún país. Pero, a pesar de todo, seguimos aquí, más comprometidos que nunca, y quiero prometerle, presidente, que siempre, siempre estaremos con ustedes, apoyándonos como hermanos, como así lo hemos demostrado. Por último, quiero formarle, presidente, que el futuro turístico de Cuba estará siempre, no le quema duda, unido al nombre de Meliá. Bueno, esta es mi palabra y este es también nuestro compromiso. La construcción de este hotel comenzó en marzo de 2016 y retomó en su estructura las líneas principales de la edificación anterior que estaba ubicado sobre la duna y constituía una amenaza para el ecosistema. Aunque hoy se inauguró, esta instalación turística abrió parcialmente sus puertas en febrero de este año por el Día de los Enamorados. También quedó abierto en esta instalación el moderno cabaret continental que fue célebre desde la fundación del primer internacional, inaugurado en 1950. El ministro de Turismo, Manuel Marrero, destacó que Cuba continúa apostando por el turismo para impulsar el desarrollo del país. Este acto es una demostración fehaciente de que aún en las peores circunstancias no nos invade el desconcierto ni la improvisación, sino todo lo contrario. El país seguirá vivo, funcionando y desarrollándose económicamente. Cuba y su pueblo han demostrado la capacidad de resistir y vencer. Ante cualquier reto o amenaza que nos impone el fortalecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, las cubanas y cubanos vemos el futuro con seguridad y mucho optimismo. Con este nuevo hotel, Baradero se ratifica como el principal polo turístico de sol y playa del país, con 52 hoteles y más de 21.600 habitaciones. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.